Un equipo de arqueólogos chinos descubrió 200 estatuas de los guerreros de terracota y un gran número de armas de la fosa número uno del sitio del mausoleo del emperador Qin Shi Huang. Durante la tercera excavación realizada entre 2009 y 2019, se exploró un área de 400 metros cuadrados en la fosa número uno, la más grande de las tres que rodean la tumba del primer emperador de la nación en la provincia de Shanxi en el noreste de China. La mayoría de las estatuas de terracota recién encontradas pueden subdividirse en dos categorías, informó Shen Mao Sheng, responsable de la excavación. La primera, constituida por guerreros que empuñan armas con mango, con el brazo derecho pegado y puños semicerrados, y la segunda, formada por guerreros empuñando arcos con el brazo derecho en posición natural. La excavación amplió el estudio sobre el sistema y el equipo militar de la dinastía Qin y proporcionó nuevas ideas para investigar el estilo artístico, las características y las técnicas de elaboración de las figuras, de acuerdo con las agencias de noticia, ANSA Latina y Prensa Latina. Los arqueólogos calculan que en el pozo puede haber más de 6.000 soldados y caballos de arcilla. Los guerreros de terracota fueron descubiertos de manera fortuita en 1974, durante los trabajos de rehabilitación hidráulica en Xi'an, capital de Shanxi. Desde entonces se mantienen las labores para buscar estatuas sepultadas en el año 210 de nuestra era, a unos 33 kilómetros del sepulcro del emperador, el cual está ubicado en el monte Li y cuya construcción duró 38 años. El sitio arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1987.